¡Buenas noches! Tienes al otro lado del teléfono al guitarrista, no sé si los conoces, de Derbys, Motoretas, Burrito, Cachimba. De hoy así, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Guillermo? Un placer conocerte, hermano. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Se podría haber cruzado con Junior de los Chichos, pero igual aquí hay más afinidad, igual se conocen. Pues es probable y si no hemos coincidido en algún sitio ha sido de Tiripa, porque vamos, sé que hemos estado ahí a punto de coincidir algunas veces. Por la puta pandemia, tío. Sí, sí, exactamente. Oye, gringo, ¿qué te iba a decir? Que nada, ¿te lo has pasado bien? El rato que hemos estado... Es la intención. Sí, ha sido muy divertido, tío. Pues eso es mis rollos, el rock. Entrevista, madre mía. Guillermo, el otro día me mandaron desde tu agencia de management, Kim. Me preguntaron, ¿cómo va a ser la entrevista? Bueno, pues muy entretenida, ¿no? Uf, madre mía. Gringo, un beso. Un beso, hermano. Tú, Guillermo, se hemos puesto el West Endalón y ahora viene esta sintonía de cocina. Dale, dale, Silvia, dale, dale. Seguro que en la agencia no le dijeron que iba a entrar a una sección de cocina en mitad de su entrevista. Bueno, pero Isma, yo todos los lunes te pregunto, ¿qué cenamos hoy? Hoy he traído postre. Has traído postre. Eres el último en probarlo y, como me has dicho, lo de Melendi casi te queda sin, ¿eh, cabrón? Es que se parece mucho a Melendi, Guillermo. Con el Melendi. Encima voto a Ciudadanos. ¿Esto lo has hecho tú? Coño, claro. Todo lo que traigo lo he hecho yo. Y hoy he traído la Biblia. Mi recetario. Esto hay que enfocarlo, por favor. Por favor, mueve la cámara que se vea, por favor. Ay, madre mía. No se ve, no se ve, bájalo un poco. Bueno, el inicio de la entrevista, Guillermo, es accidentado, pero hablaremos de tu disco y de tu vida, ¿eh? Sí, no, yo lo mentiré en dos minutos. Yo vine aquí hace unos años a hablar de mi banda de punk rock y ahora me tiene aquí trayéndole la cena al cabrón este. Está bueno este pastel, ¿eh? Está buenísimo. Está muy bueno. Pues, esto es un pastel de calabaza. A mí no me gusta mucho la calabaza, pero tengo unos colegas que tienen un huerto ecológico y me dieron una calabaza. Y dije, puré no voy a hacer, me da asquetel, puré, me da asco. Y estaba durante la pandemia con una calabaza allí y dije, bueno, pues voy a hacer repostería que está muy de moda durante el confinamiento. Y busqué este pastel que no me acuerdo de qué país de Sudamérica era típico, de Aoyama creo que le llaman a la calabaza o algo así. Y yo le he añadido chocolate porque creo que todo mejora con chocolate. Yo creo que le podrías echar chocolate negro a unas lentejas con chorizo y quedaría mejor. Y también te digo más, aguacate. El aguacate pega con todo porque no se vea nada. El aguacate no me gusta mucho, ¿eh? Además, deja una huella ecológica muy chunga. Bueno, ¿y la receta cuál es? Que tenemos a Guillermo. Ecología ecológica. Ahora lo ligaré, Guillermo, tú tranquilo, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver, ¿cómo se hace esto? Es que la repostería es una cosa que tienes que ser bastante preciso porque si no, no te sale bien. Eso lo dice, no sé, algún cocinero lo dirá. Y entonces me he traído aquí la receta apuntada con las cantidades y eso, para ser un poquito exacto. Pero en realidad es muy fácil. Hay que cocer, hay que tener 500 gramos de calabaza hervida, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando hierves la calabaza, o sea, no es lo mismo pesarla antes de hervirla que después. Reduce un poco. Lo digo porque si pones 500 gramos de calabaza, yo lo hago en el microondas con un poquito de agua y se hace en un momento, en 8 minutos lo tienes. Pero si tú pones 500 gramos de calabaza cortada y la metes en el microondas, te saldrá menos, 400 y algo, para que lo tengáis en cuenta. Y luego lo pongo ya en un bol de estos encima de una báscula y le voy echando los ingredientes así a tolón. Lo primero que le echo son 6 quesitos. Anda. O 7, depende del día, si estoy goloso, le pongo 7. O también se pueden poner 110 gramos de queso feta. En la receta original era que se afeta, pero como es muy difícil de encontrar, pues le pongo quesitos que quedan molón. Entonces lo mezclo bien porque con la calabaza caliente y el quesito se derrite muy bien. Luego le añado 4 huevos, 85 gramos de aceite de oliva. En el original era con mantequilla, pero el aceite de oliva me mola más. 135 gramos de harina, 100 gramos de azúcar moreno. Le puedes añadir menos, a este tiene menos, porque no me gusta muy dulce. Dos cucharaditas de levadura y una cucharadita de canela. Todo esto lo remueves bien para que quede mezclado, pero la calabaza no la trituréis. Queda mejor si la aplastas con el cuchillo para que queden tropezoncillos. Entonces esto lo pones en un molde y lo metes al horno durante 40-50 minutos a 180 grados. Kim, vaya comida de moral a Guillermo. Yo lo que estoy pensando es que cómo se nota que son padres. O sea, tanto Isma como Rosa se están entendiendo, se miran. Sí, sí, les gusta. Yo soy padre también, pero yo no soy cocinilla. El cabrón me llama aquí para que le traiga de cenar. Y entonces que acaba la... Tú lo máximo es llamar a la que va. Que tengo que hacer la entrevista. Sí, perdona. Joder, yo qué sé, me cortáis. Era mi rollo, es el rojo. Tú lo cortas todo. Mi rollo es la repostería. Bueno, total, que lo sacas, lo dejas enfriar y yo lo que hago es derretir una tableta de chocolate negro porque queda guay de 85-81% y la pongo por encima. Lo malo que para cortarlo... ¿Tú lo has probado ya? Yo me lo he comido ya entero. ¿No me has hecho la review? La review es que está buenísimo. Bueno, vale. Que en realidad esto no queda bizcocho, queda como una especie de pudding. Ahí está la gracia. Parece un poco pastel de queso, pero con un gusto raro. Es porque es la calabaza. Pero si no le pones queso, queda igual. Queda como un pudding, que esto en la nebula te dura un montón. Silvia, ¿qué te iba a decir? La gente durante el confinamiento hizo un montón de repostería. Guillermo Izquierdo hizo temazos como este Indoctrinate. Como este Indoctrinate. Ya entra, 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 entra. Es que la tienes loca, tío. Claro, es que le hago cortar de golpe. La tienes loca, dale. Dale respiro. Pero este disco, este disco homónimo, que os nombra y es una declaración de intenciones totales. Llamar a vuestro séptimo disco, Angelus Apatrida, lo compusisteis durante el confinamiento. O sea que de toda esa mierda salió algo bueno. Sí, sí, algo bueno, por decirlo de alguna manera, sí, claro que sí. Hay algunas cosillas que estaban ya ahí hechas de antes, pero muy poco. O sea, hay algunas ideas que nada, que va, fue todo a partir de marzo cuando empezamos a darle forma y a ver cómo iba a quedar este disco, sí señor. Guillermo, aquí Kim, ¿qué tal? Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos ya con un hambre, joder, que me has dado ya con... La próxima vez te envío un trozo. De hecho... Pues sí, sí, porque aparte... Te están llamando al timbre. Lo habría estado, lo habría estado degustando, aunque no soy muy de dulces, pero... Es que esta no está muy dulce, ¿eh? Ya, ya, no, la calabaza me flipa. El otro día me preguntaron, ¿cómo va a ser la entrevista? Y estuve a punto de decir, no la va a olvidar. No se va a olvidar en su vida. Vale, bien, bien, bien. No, hombre, no. Hablando un poco de las grabaciones, Guillermo, una vez leí que cuando componéis os soléis sorprender por el resultado, dado que no soléis llevar planeado lo que hacéis más o menos de antemano. ¿Sigue siendo así? Sí, sí, sí. Sigue siendo así y cada vez hay gente... Claro, bien explicado y tal, parece que es de puta madre, pero esto es lo que mi madre diría de toda la vida, que somos todos dejados y que dejamos todo para el último momento y es así. Entonces, dejamos toda la suerte al final, a ver qué pasa. Pero bueno, en ese sentido confiamos siempre en la espontaneidad, que es lo que nos mola y creo que le da una frescura que a nosotros nos hace... No sé, nos deja más contentos y con ganas de superarnos con el siguiente disco. Bueno, disco... Sigue siendo así, ¿eh? Un disco homónimo, ¿no? Angelus Apatrida, que podría llegar a ser incluso una manera definitiva y a decir que Angelus Apatrida tiene este sonido, ¿no? Es un sonido ya propio vuestro y no tan etiquetado como se podía etiquetar en anteriores discos buscando la referencia internacional, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco ha sido Handicap para nosotros eso, nunca nos ha molestado demasiado, ¿no? Y más allá, pues, aquí en este país que tampoco hemos estado nunca, la verdad, en la cabeza de exportación en bandas. Entonces, bueno, pues es completamente normal. Y más en los tiempos que corren, tan globalizado, todo ya tan inventado, es normal, ¿no? Muchas veces ya las bandas, sobre todo cuando las descubres, tiendes a buscar comparaciones y es completamente obvio y normal. Pero bueno, sí, no viene por ahí tampoco demasiado lo del nombre. Es un cúmulo de otras cosas. La principal también, porque como somos un puto desastre, hasta el final, pues, no nos planteamos ni cómo se podía llamar el disco. Y la siguiente, bueno, pues el disco haya sido grabado un tiempo bastante duro. Veinte años hacíamos ya, desde la primera vez que nos juntamos siendo unos niños a tocar juntos, muchas vivencias juntas y tal. Cambiamos un poco de cosas y la verdad es que el disco sí que todo emprendaba un sabor muchísimo más crudo, más directo. Así lo veíamos, no porque fuera, porque así lo hubiéramos buscado una vez más. Es porque así había venido, con todas las circunstancias que nos rodeaban. Y sí, se puede decir que quizá es lo más fiel a lo que es Angelus de la Patria, sobre todo en directo, ¿no? Porque también, creas que no, las cosas son... Soleamos cambiar. Hay mucha gente siempre que decía que en directo somos como mucho más bestias que en estudio, cosa que yo creo que también es así. Y en este disco, pues, la verdad es que nos hemos puesto ahí un poco el listón más alto para escucharlo y que a lo mejor tengas esa impresión también que te llegabas cuando veías a Angelus de la Patria en directo. Fíjate tú, Silvia, ahora ponme un tema que Los Ángelus grabaron durante el confinamiento que no es suyo. Este resistiré. Bueno, tenemos un cacho. ¡Qué madre mía, madre mía! Preguntamos mucho aquí por Serpa. La verdad es que hay que separar lo musical de lo ideológico, pero tela, tío, tela. Bueno, depende de lo que sea lo ideológico, ¿no? Es una cosa es una ideología y otra cosa es el fascismo, entonces yo qué sé. Pero bueno, no voy a entrar a valorar un poco eso. O sea, yo soy de la opinión, creo que en nuestro caso, ¿no? La política es todo y tu ideología al final pues te hace, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que todo tiene que ver, por supuesto, y todo el mundo tiene su opinión política. Yo siempre he considerado estúpido esa afirmación de que hay que separar, ¿no? Porque es imposible. Otra cosa es tú separar lo personal de lo artístico. Entonces yo sí que puedo ser súper fan de un músico, de hecho lo soy, de músicos, de bandas en las que obviamente pues si nos sentáramos a hablar sobre ciertos aspectos sociopolíticos pues seguramente no estuviéramos de acuerdo, pero eso creo que es forma parte, ¿no? Es igual que si te puede pasar con tu cuñado o con tu padre o con cualquier o con un colega. O sea, no tienes por qué estar de acuerdo en todo para disfrutar de una amistad o disfrutar de un familiar o disfrutar de un artista. De hecho, Guillermo, en alguna ocasión habéis dicho, ¿no? Que si había seguidores de ultraderecha intolerantes o machistas, mejor que os dejaran de escuchar, ¿no? Que se piraran, en definitiva. Sí, porque ahí no estamos hablando de política, ¿no? De ideología, si estamos hablando de cosas que, bueno, pues a mí me parecen barbaridades y entonces yo sí que no quiero rodearme, desde luego, con este tipo de gente. No la quiero en mi vida. Creo que nadie debería de querer en su vida gente que fuera pues antidemocrática, pues esto, pues machista, homófoba, racista. Creo que son los pilares básicos de una sociedad democrática y sana y creo que eso, vamos, me parece brutal, ¿no? Que a día de hoy eso todavía esté ahí como objeto de debate cuando creo que debería ser algo que desde hace décadas como en otros países, pues está completamente superado, independientemente de que seas más conservador, más progresista, más de izquierdas, más de derechas, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de políticos o ideólogos muy conservadores, muy de derechas, de países como Francia o Alemania, donde ante todo se es antifascista, para ser el democrático, por ejemplo, es como hay que separarnos. Pero bueno, aquí en España, como siempre, pues nada, la boina no la enroscamos demasiado y a veces pues se nos quedan ahí unas ideas un poco extrañas. Pero bueno, sin más, al final, como me gusta muchas veces decir que es una frase cojonuda que cada perro se llama su cipote y a Jerusalén Patria está aquí para hacer lo que siempre ha hecho, que es hacer música ruda, música rápida, música punk heavy y hablar de los temas que nos preocupan o que nos gustan y hacer nuestra música y sin más. Y todo el mundo es bienvenido siempre que sea sano y socialmente amigable. Oye, ¿qué te parece si saludamos a un colega tuyo que es de por aquí? Ponme este tema de CRIM, Silvia. ¡Ahí va! ¡Anda, anda, anda! Que te voy a dar ahí un susto. Bueno, desde The Wines per Beuro una buena merda, la versión en inglés de Liberne Term, en la cual tú participas y está al otro lado del teléfono, Adri Bertrand. ¡Buenas noches, Adri! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Madre mía! Oye, el otro día te lo decía yo a ti, dejando aparte la entrevista, que no habéis estado los CRIM todavía aquí en Mi Rollo del Rock. Isma, soy muy tonto. Pues sí, tío. ¡Buenas, Adri! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal, tío? Sí, ¿qué pasa, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues sí, paseu un día por aquí, por ver el pae. Y me dius a ver a qué te agrada de sopar y yo te lo porto, porque últimamente em té aquí como si fos el gestito. Es verdad, que encima vienes aquí, encima Isma te trae recetitas. Sí. O sea, es una... ¿Qué tal, Isma, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues que digo que tenéis colegueo, ¿no? Los CRIM y Los Ángelos. Sí, a ver, cuando has dicho, cuando ibas a decirle a alguien de aquí, de CRIM, yo creo que se esperaba como aquí. Sí. Porque ahí me ha dado amistad y sería lo obvio y lo normal. Pero claro, al poner el tema, pues supongo que tiene sentido que esté yo por aquí. Sí, sí, sí. Y igual es un puto placer, o sea... No, no, joder, igualmente. Pero bueno, habéis coincidido también vosotros dos, ¿no? Sí, sí, evidentemente, pero hablo de amistades más fuertes que con Kim y se ven mucho más. Pero, joder, claro que nos conocemos y hay admiración, la verdad. Mi historia con Kim viene de antes, ¿no? O sea, yo desconocía la banda y me molaban un montón y, bueno, pues fue a través de mi pareja. Resulta que mi pareja es íntima amiga de Kim y a raíz de ahí pues empezamos también a desarrollar la amistad y a tener admiración ya no solo por la música, sino por poder ser grandes amigos. Y como dice Adri, bueno, pues claro que hemos coincidido. He estado, bueno, he ido a su local, les he ayudado una vez, les ayudé a cargar los jugos un poco. Tampoco me quería meter ahí a liarla. A liarla, pero sí, sí, joder, les he visto un montón de veces y algún día tendrá que ocurrir, Adri, en algún bolo, ¿eh? En algún bolo tendríamos que darle ya. Y aparte que a mí, cada foto que veo de promo, cada foto que veo de conciertos, con la soga, es todo... Es verdad, se la pone un montón, ¿eh? La camiseta. Sí, creo que debería, o sea, no sé, devolveros el favor de alguna manera y si nos lleváis a tocar con vosotros. Oiga, hablando de la ligazón de Guillermo, de Guillermo con Cataluña. Bueno, hay un tema, The Age of Disinformation habla, pues, de todas las fake news, ¿no? De esta sociedad, de este black mirror constante en el que vivimos, conectados a un ordenador, a una pantalla y recibiendo noticias que no son verdad del todo. Sí. Para quitarle un poco de hierro al asunto, tú has visto la noticia que sacaron sobre ti. Porque, bueno, a ti te llaman el polaco. Que sacaron sobre ti. Sí, bueno, me llamaban. Te llamaban. Bueno, pero esta noticia es del 2017. El líder de Angelus Apátrida se solidariza con el catalanismo porque su apoyo es el polaco. Aunque pertenece al corazón de la marcha, siempre ha mostrado abiertamente su apoyo incondicional al procés. ¿Cómo no me...? Bueno, a ver, soy polaco del Barça. ¿Eres del Barça? Sí, sí. Bueno, ahora mismo ya... Sí, sí, sí. Eso tiene milagros. Lamentablemente, sí. Pero esta noticia es mentira. O sea, está en una web de cachondeo. MetalporDetrás.com MetalporDetrás, ¿no? Lo gracioso es que lo pusieron de tal manera que parece todo verdad. Y, de hecho, hay muchas cosas que son completamente verdad. Y, bueno, pues eso hizo que, bueno, que el nacionalismo español, bueno, entrara... ¡Uy, este tío, madre mía! Bueno, oye, que esta web predijo algo con tiempo que, o sea, te das cuenta de que la realidad supera a la ficción. Eran unos visionarios, sí, sí. Lo de Serpa. Yo me adicinaré lo de Serpa. O sea, dijeron, Serpa ficha por Vox. Y la gente decía, ¡guau! Y Serpa se querelló contra ellos y luego... ¡Pues mira el concierto del otro día! ¡Madre mía! ¡Socorro, socorro, socorro! Pues eso, no sé, hombre. Yo... Lo del Rusés y demás, la verdad es que no... Madrid, ¿tú de quién equipes? No, yo qué sé, pero... Yo de acá. Todo el juego, es cierto. A la merda al fútbol. Bueno, pues aquí somos... Bueno, hay gente futbolera, hay gente que le da asco. Yo de todos los cojones. Pues eso, eso... Es que si hubiera dicho, yo soy del Real Madrid, ¿cómo te hubieras quedado? A mí me hubiera roto, ¿eh? Habría sido acojonante, ¿eh? Oye, Adri, estás viviendo en Manres ahora, pero ¿cuándo vienes aquí? No, a Manlleu, Manlleu. A Manlleu. Me dijiste Manres el otro día. No, dije Manlleu. Bueno, pues así. ¿Cuándo vienes por aquí, por Tarragona? Tenemos que quedar un lunes, Leche. No echas de menos el aire de Repsol. Bueno, tío, aquí es súper net. Cuando voy a Tarragona para ensayar, con el disco ahora debería estar bastante por Tarragona. Claro, o sea, algún día puede coincidir. Los lunes, no, normalmente. Bueno, pues ya te pegaremos un toque por teléfono y ya está. Ya nos veremos. Te despedimos, no te molestamos más. Aparte, porque vamos a hablar de fútbol. ¿Esto lo arregla Xavi o no? ¿Tú qué crees, Guillermo? Yo qué sé, tío. Kim, ¿esto lo arregla Xavi o no? A mí no me mola el fútbol, tío. Entonces no... Joder. Rosa, ¿esto lo arregla Xavi? Pues fíjate tú el porcentaje de gente que no le gusta el fútbol. Isma cree que... Claro, es que tampoco. A mí me gusta, pero joder, es que es muy difícil que te guste el Barça, ¿eh? Últimamente. Es que es doloroso, ¿eh? Es que ves cada partido... O sea, un 0-3 el otro día le mía un mensaje a mi mejor amigo y le digo hoy tranquilos. Hostia. En tu puta boca. Te lo comiste. Hostia, tío. Yo qué sé, estoy muy decepcionado con el fútbol en general y luego con el Barça en particular, pero es algo que hace ya mucho tiempo que no me da ningún quebradero de cabeza. Antes sí quedaba mucho más pendiente, más forojo, pero ahora, bueno, si tengo oportunidad de ver algún partido, lo veo, pero la verdad es que me da ayuda bastante últimamente. Hay que apostar por el fútbol popular, el Tárraco, por ejemplo, un fútbol de accionario popular aquí de Tarragona. Por ejemplo, por ejemplo. Pues bien visto, bien visto eso. Kim, pregúntale algo tú serio, que si no la entrevista se nos va. La verdad es que mola el rollo este que llevamos. El rollo este es... O sea, no te vas a olvidar. ¿Qué tan dijeron ayer los de mi ruedas del rock? Pues oye, no han dicho nada de Angelus Apátrida, pero me lo he pasado bien, ¿no? Hombre, yo creo que... Para enlazar un poquito así una pregunta seria, yo me acuerdo... A ver, Guillermo, yo la primera vez que te entrevisté, y única, te entrevisté en el año 2006, 2007 más o menos, con el primer disco, con el Evil, para... ¿Quién ha colgado? Nada, no, que me decía Silvia, despedimos a Kim y se nos ha ido. Bueno, luego me despido de él por WhatsApp. En un programa de radio que se llamaba Lora del Peluch, en Radio Cambriz, no sé si te acuerdas, hace muchísimos años. Sí, sí me suena, sí me suena Lora del Peluch. Y me hizo mucha gracia porque recuerdo, no recuerdo la vía con la que contactaste conmigo, si fue por e-mail o fue por llamada o un mensaje, no recuerdo que me dijiste, ostia tío, a ver si nos consigues un bolo, tío, por Salou y demás, ¿verdad? Que estaría de puta madre. Recuerdo que hablé con dos salas. Sí, 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 puede ser. Con dos salas de Salou, de conciertos, en una cerraban fuera de temporada y no podían organizar el concierto y en la otra me dijeron, este grupo nunca va a llegar a nada. Nunca. O sea, fíjate tú, que le podríamos decir, William, ¿cómo se dice zurdo en inglés? De Lefter. Lefty. Lefty, pues eso, William Lefty le podríamos decir de lo internacional que es, porque es que este tío ha tocado transmetal por todo el mundo. Claro, de hecho, con Hidden Evolution llegasteis al número dos de ventas, al cuatro con cabaret de, bueno, así lo pronuncio bien, con cabaret de la guillotine y con este al número uno de ventas. Al número uno. Exacto, que no solo fue en España, sino que, si no he leído mal, también en países como Alemania, dejando claro que sois una de las bandas internacionales de thrash metal más reconocidas en la actualidad. Sí, sí, de lujo, de lujo, joder, menudo visionario, teneros de Salou, ¿eh? O sea, pero, pero, de hecho, me mandó el disco, si no recuerdo mal, esto me lo vas a decir tú también, Emilio de Malditos Records. Sí, Emilio, Emilio. Emilio me mandó el disco y tal, disco que se quedó la sala y que creo que ya ni siquiera hay copias... No, pues ese disco vale pasta. Claro que vale pasta, de hecho, la sala sigue abierta, no con los mismos dueños y cada vez que voy le digo, tío, ¿qué pasa con mi disco de Los Ángeles, cabrón? A las 15 años después y lo siguen teniendo... Está cotizado el disco. No lo devuelven, no lo devuelven. No, me lo van a devolver y tampoco... Debe estar en Wallapop, ya, piso. Bueno, lo acabasteis reeditando con el segundo, con el Given World y con un montón de extras. Esa edición, que solo hicimos mil copias, la que hicimos con Producciones Malidas, un maldito récord, sí, sí, bueno, y más aún la primera edición, que fue una movida que tuvimos con una discográfica, que si no, que si tal, y nos hicieron ahí una cabronada y nos sacaron el disco una semana antes, esa edición sí que va de pasta, que tiene una cover de Master of Puppets de Metallica. Está la de Domination y está la de Master of Puppets, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Tú te acuerdas? Esto ya, ya estamos ya de cachondeo. El programa nos devora. ¿Tú te acuerdas de los Aspid? Aspid, sí, señor. Claro. Mira, mira, tenemos al otro lado del teléfono, ojo. Marc Corso, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira tú que cruce, Marc Corso, quien fuera cantante, bueno, primer cantante de Santraí, creo que las letras del Señor de las Pedras eran tuyas. Sí, señor, correcto. Del EP y los dos primeros discos de Aspid, Oscura Reflexión, te lo estoy diciendo de memoria, imágenes de dolor y energía interior. Sí. Y, bueno, que lo tenemos al otro lado del teléfono y fíjate tú que cruce, pues tienes a Guillermo de Ángelus Apátrida por el otro lado. ¿Qué tal? Me alegro, me gusta mucho su grupo. Qué guay, tío, es un honor, un placer saludarte, tío. Suena súper gordo, tío, muy bueno. Qué guay, tío. Old school. ¿Tú escuchaste a los Aspid bastante en su época o qué, Guillermo? Sí, tío, era una de las bandas, de las pocas bandas de aquí, de la península, que hacían algo que no estaba, que no era lo de siempre, y menos cuando yo empecé a escuchar música a finales de los 90, a principios del año 2000, que tanto bombardeo de power metal y tanta movida de heavy metal europeo este, porque se echaban en falta muchas bandas más cañeras aquí, y sí, sí, me acuerdo de escuchar un montón de cosas de Aspid, nunca poder verlos en directo, y, joder, es un placer, coño, qué alegría. Fueron los 90 en la prehistoria, tío. Fueron los 90 en la prehistoria, tío.